Aplausos Que ruido, que ruido, que ruido, mi raza No sé como iniciarles este video Este... El día de ayer, el domingo Me quisieron chingar mi troca La abrieron Todo pasó así, como en 5 minutos 5... De 5 a 10 minutos pasó Porque estábamos planeando Ir al lago Íbamos a ir al lago Y estamos subiendo las cosas, yo la troca Ya tenía aquí varias cosas Arredo de la troca Iba a ir por la hielera Iba a ir por Otras cosas que me faltaban Y en lo que fui La tenía en la troca La tenía allá más en frente de la casa Y... Como estaba haciendo un solazo Dije pues la voy a traer acá para la sombra Aquí donde está ahorita En lo que fui En lo que fui al apartamento Y regresé Bueno, fui Y estaba acomodando las cosas en la hielera Este... Y en eso me asome por el balcón Me asome por el balcón Y vi que se estacionó Un carrito A un lado de la troca Así entró de reversa Y se acomodó Pero yo dije No, pues están en la sombra Y en eso se me perdió el foco Y dije... Se roban las cosas que ya traía atrás Porque ya traía las sillas Traía la hielera Otra una hielera chiquita Traía... La casa De campar Una sombrita Las cañas de pescar Y un asiento Que está ahí Que le cambió la troca Otro Y no, pues dije... No, pues yo creo Se estacionaron nomás ahí Pero fui Regresé No, ya estaba pinche troca Ya me la tenían toda Chingada la wey del switch Le chingaron la chapa Del lado del chofer Le chingaron todo el switch No puedo abrirle Pero por lo menos que no se la llevaron Que no me dejaron la pata No se la pudieron llevar No se porque, no... No se Pero no pudieron llevársela Si se la hayan llevado Pues me han pegado el golpe Para eso De por si que ando todo jodido Eh... Le habló a la policía Vino la policía Hice el reporte Y en lo que venía la policía Iban pasando los cabrones esos Que... Que se pusieron en un lado Pero iban pasando de aquel lado Pero la policía Entró por... Por la otra orilla No me cuenta La policía venía de allá Y los güeyes estos Iban pasando por aquí Pero ustedes saben que Aquí en Estados Unidos Tú no puedes hacer nada Si te embroncas con ellos Les haces algo Te va peor a ti Que en vez Que a los pinche rateros Te va más peor a ti que a ellos Les digo La policía venía de allá Y le estaba haciendo señas De que... De que se... Iba en el carro Iba de aquel lado El que... El que me estaba Queriendo robar La troca Pero no Pues también los policías Primero vienen y checan Cómo estuvo Eh... Te hacen las preguntas Me dijo que... Que cuantos iban en el carro Dije que no sabía Porque yo solamente vi Cuando se estacionó el carro Pero no se ve No se alcanzaba a ver Porque estaba Hagan cuenta Que... Está el balcón mío allá Y la troca está aquí La troca está aquí En este tejabán Estaba... Un carrito estaba aquí Y no se alcanzaba a ver Así que el otro carrito Se puso de aquel lado Se puso aquí así Hagan cuenta El güey llegó Se metió de reversa Se metió de reversa Y cuando yo llegué Ya estaba... Esto... Ya estaba tirado acá en el suelo Eso... Y... Pues le chingaron todo el volante Bueno de aquel switch No abre Watchen Lo dejaron así No está tan chingado Pero... No abre No... No da nada Lo chingaron Aquí está la otra parte Y no se llevaron nada Porque había cosas aquí en la troca Había cosas en la troca Y no se llevaron nada Los güeyes venían por la troca Ellos venían... A llevarse todo o nada O sea... No se pudieron llevársela No se por qué no habían podido No pudieron No pudieron llevársela Les digo... Se la han llevado Me arreman una pinta chinga Eh... Ya cuando pasó todo eso Vino policía Vinieron los detectives Tomaron huellas Y aquí está Le tomaron huellas a la troca Le volaron la chapa Del lado del chofer Aquí están las güeyes que sacaron los... Los detectives Me sacaron huellas a mí Para descartarme Porque pues ya había agarrado ahí Yo no sabía Que cuando te roban Es mejor que así dejes Abrele a la policía Para que saquen huellas Y... Y ya sepan... Quién es... A lo mejor así pues Pueden... Hacer algo No sé... Pues a ver qué... A ver si de perdido me pagan... El switch, ¿verdad? Ahorita como quiera va a venir este... Mi compa Alfredo Que nos arregla las trocas Va a venir y me va a tirar paro de... De arreglar el switch Pues ponerle uno... Uno... Universal... Para que prenda de perdido En lo que llega el original Eh... El switch... Chapas... Y pues... Lo más... El plástico que va ahí Pues voy a ir al junkie A agarrar otro De hecho... De hecho... Apenas le habíamos cambiado... Le habíamos cambiado el asiento... Miren... El color de este... Apenas se lo habíamos puesto... Se lo pusimos el... El... Sábado o el viernes... No me acuerdo... Quería tratar de darle otra arregladita... Pero con esto que pasó... Ya... Mejor la voy a vender... Por si a alguien le interesa... La troca jala... Perraón... No le falla nada... No más que... Con esto que pasó... Ya... Ya no la quiero... Ya... Mejor la voy a vender... Que se la lleve alguien más... Ya... Te digo... Ya no quiero saber nada de esta troca... Que se la lleven... La voy a vender... Así que... Pues de hecho... Ayer... Ayer en la tarde... Pues ya... Ayer en la tarde... Nos fuimos para el agua... Aquí la dejé... Lo más que ya... Cuando pasó todo... Pues ya... El último le puse el bastón... Siempre se lo pongo en la noche... En la noche siempre se lo pongo este... Pero... Como iba yo a... En pleno día... A las 12 del día... Eran como 12... 50 de la mañana... Pasó así... Todo... De volada... En caliente... Quien iba a pensar que en el día... Iban a... Querer... Robar la troca... Pero pues así fue... Le quité la batería... No trae la batería... Se la quitamos ayer... Dije... Pues de perdido si vienen... Dije... Si vienen... No se la llevan... O si se la llevan... Solo que traigan... Dije... Solo que traigan una batería... Ellos... Que se la pongan... Pues ahí si se la llevan... Pero pues mientras... Le quité la batería... Eran... Está sin batería... Ahorita se la voy a poner... Ya que llegue... Alfredo se la voy a poner... Para atrás... Para... Pues va a poner el switch... Para poderla usar... Porque... Pues hace falta... La voy a usar en estos días... De que... La voy a poner a la venta... La voy a poner a la venta... Y pues la voy a usar... En lo que... Se la llevan... La voy a usar... Creo que esta le dieron... Un raspón aquí... Bueno... Trae un chingo de raspones... Pero este... Creo que este no lo tenía... Está viejita la troquita... Les digo... Está viejita... Pero no falla... No... No falla... La voy a echarla... A puro centavo... Pinche troca... Pero ya no la quiero... En realidad... No la quiero... Vamos a echarla por fuera... Vamos a venderla... Vamos a conseguirnos otra... Otra más nueva... Otra de perdido... Así del modelo de estas... Pero más... Que esté más sanita... Más enterita... Miren... Ahí están los asientos... Este es el otro que trajimos... También le habíamos puesto... Estas de aquí... De los lados... Porque esta estaba... Rota... Y estábamos pensando... En ir por todo este... Porque en el junk... Está una igualitita... Pero... Es la que trae... Trae todo gris... Y... Estamos peleando... Ir por todo eso... Pero no... Ya sí... Ya sí se va a quedar... Así la vamos a echar por fuera... Para el que interese... Le manden un mensajito... Y se las vendemos... Barata... Barata... Para que... Para que se vaya... Estas son de las trocas viejitas... Que son mortales... Que son mortales... Más porque... Más porque... Más porque... Pues se las roban bien fácil... Mientras ponerles una buena... Seguranza... Un buen... Algo que no se las pueden llevar... Porque... Hijos de la chingada... La neta tanto que batalla uno... Para hacerse de sus cosas... Y luego más ahorita... Como está el tiempo... Que no hay jale... Mi raza... No hay jale... Mucha jale... No se quiere acomodar... O donde quiera... Está bien prohibido... Que no quiere acomodarse... No quiere acomodarse... En el chamba... Tengo... Desde la semana pasada... Que nos corrieron del jale... La chingada... Hicieron recorte... Mi raza parejo... Mayordomos... Y todo... Vámonos a la chingada... Corrieron como a 45 personas... Y de ahí... Pues iba yo... Nos corrieron a la onda... Vámonos... Ya no de jale... Se acabó el jale... Así que... Pues aquí estamos... Mañana... Vamos a ir a una entrevista... El trabajo... Ojalá y me den la chamba... Porque... Porque hace falta... Porque si no... Como lo vamos a hacer aquí... Estados Unidos... No espera... Tenemos que chambear... Allá tengo el otro... Mamalón... Mírenlo... De hecho... Allá tengo la batería de la troca... Allá la tengo en el carro... Allá está... Pues así pasó... Mi raza... Se quisieron chingar la perrona... No pudieron... Pero... Pues... Un susto... Nomás dieron... No más... Quisieron... Pero no pudieron... Ahí está... Ahí está... Érenla... Ahí la hierba... Bueno... Pues... Esa es la novedad... Del día de hoy... De que... Te hicieron chingarse... De esta troca... ¿Qué vamos a hacer? Les digo que... Uno batalla mucho... En... Hacer sus cosas... Y llegan... Pinche gente... Sin que hacer... Y en un ratito... Te des... Te deshacen todo... Te mandan para abajo... Tacho... Pero pues... Ni modo... Si pasa... Por algo pasan las cosas... Por algo pasó esto... A lo mejor... Viene algo mejor... Ojalá... Viene algo mejor... Así que... Pues ahí... Ahí fue todo el video... Por hoy... Quise... Platicarles esto... Lo que me pasó... Miren la troca... Al que le guste... Pues hacemos trato... La troca... No le falla nada... Y ahí está mi raza... El video fue todo por hoy... Aquí... El reporte... Hay para los que les gusta el chisme... Ya si no... Bueno mi raza... Ya no sé que platicarles... Ayer andaba... Bien estresado... Así pasa ya que... Bueno mi raza... Esto fue todo por hoy... Nos vemos...